Son muy fieles las plantas. Todo lo que ponés sale. Nosotros tenemos acá esta huerta desde hace unos 5 o 6 años que estamos acá. Empezamos con Maxi, mi compañero. Y bueno, la idea es un poco esto de comer nuestros propios alimentos. Saber qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene. Que además tiene mucho que ver también con conectarse con la tierra, ¿no? Meter las manos en la tierra. Conectarnos de nuevo con esto que yo creo que es lo que verdaderamente somos. Volver un poco a nuestras raíces. Alucinante es sacar un tomate y comértelo. ¡Vamos! Y bueno, hemos comido tomate el año pasado también. Un montón de cosas. Así que está buenísimo. También como economía del hogar es muy bueno, ¿no? Porque no se ahorra bastante. La idea es también ir hacia una economía autosustentable. En lo que se puede de a poco, pero tender hacia eso. Otro gusto y otra energía. Tienen otra onda. Tienen como una luz especial. Sí. Está muy bueno. Este lugar que es alto y con mucho viento y frío. Hay algunas cosas que se dan mejor que otras. Y bueno, cuando tenemos mucho, intercambiamos con algunas otras huertas. Listas. Y estas plantas recién este año las pasó un amigo fritillas. Las tomamos en maceta. Y bueno, ya después, en otoño, las pasamos a tierra. Y para el año que viene, suponemos que ya vamos a estar bien definidos. Y la ciudad. Y el día de la mañana. Me lève encore ce matin La tête en cul, culo en bain La purité perdue avec ma main Toujours avec La même gueule, la tête tordée Qui semblait rien, ça qui fait que j'ai un poids chien Sous-titrage ST' 501 Et je me lève encore ce matin La tête en cul, culo en bain La purité perdue avec ma main Toujours avec La même gueule, la tête tordée Qui semblait rien, ça qui fait que j'ai un poids chien Et je me lève encore ce matin La tête en cul, culo en bain La purité perdue avec ma main La même gueule, la tête tordée C'est ici le nasciment d'une vie La même gueule, la même gueule La même gueule, la même gueule Productions La même gueule, la même gueule 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 Gracias por ver el video